El entrenador del rebaño sagrado, Víctor Manuel Bucetich, pidió prudencia para su trabajo con el equipo, ya que las Chivas no pelearán los campeonatos solo con su llegada al banquillo. El objetivo es calificar, entonces falta mucho por calificar en ese sentido, cuando empezamos en un torneo como el que estamos viviendo, todavía estamos muy lejos de esa calificación, debemos ser muy prudentes, o sea, no lanzar las campanas al aire para decir que ya crecimos, ya ganamos uno o dos encuentros, ya quiere decir que estamos muy bien, no hay muchas cosas que seguir trabajando.